de baile, para que lo baile lo conoce y es el sentimiento champi número 2 de la super, de la super, de la super Orquesta Toto La hermachita de Ramírez César Saludos especiales Con placer con lo más nuevo de la super Orquesta Toto Saludos para el maestro Maquito Saludos para la familia Toto La quinta calle, ni más acta, ni más pan Tiene música para todos ustedes Para los amigos Andrés de Cruzado y La Chinita Saludos especiales Los amigos de Salaman Radio, presente para acá Eso, el producto especial ahí para Mary De Maya Producciones también, el producto especial ¡Venga! Saludos cordiales para la familia Hernández Hasta allá en Chatiná Primero Próximo 19 de Noviembre Estaremos compartiendo con la familia Hernández Hasta allá en Chatiná Primero Así es que, bienvenidos Saludos especiales Saludos especiales Saludos especiales Saludos especiales Buenas tardes La gente hermosa de Ninchas, Juyabá ¡Eso! Para mi amigo Chico Repente Saluditos especiales, amigo El 15 de septiembre de 2024 Estaremos en cacería Los Osorios San Martín y Lotepeque El próximo año El 15 de septiembre estaremos en cacería Los Osorios San Martín y Lotepeque Saluditos especiales para mi gran amigo Miguel López desde la Unión Americana ¡Eso! Con mucho cariño Saluditos especiales para mi gran amigo De parte de Glenny Ramírez ¡Eso! ¡Saludos a la historia! Para los amigos de Nueva York Saludos especiales Saludos especiales Para los organizadores Saludos para Eduardo Raimundo Ahí para Pedro Riquetón Para Rosendo Zavala Desde Houston, Texas Saludos brother Saludos para Lili Ramírez Saludos para Martín de Guarchan Saludos para Palacan Saludos para Lili Ramírez Saludos para mi gran am啦 Saludos paraara Saludos a los a-tac Такé Velázquez, secretamente maya producciones, mi compad Xalumba, como hecho cariño, para todas las chinas hermosas de maya producciones, ok?